Este fin de semana, en Masaya, la policía ejecutó dos operativos utilizando armas de guerra, que dejaron cinco muertos, entre ellos dos policías. La policía alega que ha desmontado una banda de delincuentes y asaltantes, dirigido por José Isaías Ugarte López, conocido como Chabelo. Sin embargo, los familiares y conocidos de Chabelo sostienen que Ugarte era un hombre de trabajo, un militante sandinista, hasta el 18 de abril, cuando decidió sumarse a las protestas contra la dictadura, indignado por la represión desatada en contra de los estudiantes. Juan Carlos Bou estuvo en el funeral de José Isaías Ugarte en Masaya y nos cuenta la historia. Centenares de pobladores de Masaya convirtieron el entierro de José Isaías Ugarte López, alias Chabelo, muerto en un tiroteo con la policía en una protesta contra el régimen. Ugarte cumplió con el servicio militar en los años 80 y hasta hace dos años era un participante activo de las actividades del FSLN en Masaya, pero en abril de 2018 se unió a la lucha cívica de los ciudadanos autoconvocados contra la represión del régimen orteguista. Familiares y amigos de Ugarte rechazaron la versión oficial de que Chabelo era el líder de una banda y poseía antecedentes de tentativa de violación y tenencia ilegal de armas. Su viuda, Jerónima Oporta, niega que su esposo haya sido un delincuente y culpa al gobierno por su muerte. Aquí yo necesito paz en mi familia, con mis hijos. Rosario Daniel, ya mataron a mi esposo, soy sola, soy sola. Su madre tiene 83 años y depende de mí, y mis hijos dependen de mí. Desde que él se fue de mi casa, yo mantenía mi casa con un sueldo mínimo. Chabelo abandonó su hogar en julio de 2018 cuando la policía y paramilitares orteguistas desataron la sangrienta operación limpieza en Masaya. Ugarte temía caer preso o que su familia fuera acosada por los orteguistas. Durante un año y cuatro meses vivió en varias casas de seguridad de Masaya. Ellos obedecen, ellos son unos simples fieles que creen que se van a ir con Daniel cuando Daniel sea escultado de Nicaragua, pero están equivocados porque ellos se van. ¿Por qué la policía lo asesina? Por ser un pensante libre, por cobijarse con la bandera azul y blanca. El sábado 30 de noviembre, Chabelo llegó de visita a la casa de su amigo José Miguel Cárdenas en el barrio Cailagua. Nosotros no lo dábamos cuenta, qué era él, qué hacía él. Y en mi casa solo una noche se quedó durmiendo y él se sentía a partir. Y parece que lo andaban siguiendo porque él no tenía ni cinco minutos que él veía a la casa cuando la policía cayó. Me parece que ya lo estaban esperando a él. No sé, pues, pero sí, con los hechos que ocurrieron, yo digo que lo andaban persiguiendo. Ya, él, seguramente él ni nosotros lo dimos cuenta. El comunicado oficial señala que la policía recibió una denuncia telefónica de una tentativa de asalto, por lo que enviaron a una patrulla que fue recibida a balazos. En ese enfrentamiento resultaron heridos los policías Francisco V. Da Gómez, José Noel Nicaragua y Luis Mendieta Alemán, quien murió en la noche. La policía detuvo a Norland José Cárdenas Ortiz, de 31 años, quien supuestamente pertenecía al grupo de Chabelo. Familiares de Norland indicaron que también fue detenido José Miguel Cárdenas, de 65 años, pero la policía no informó de su captura. Entonces lo que yo le pido es que los presenten, que lo queremos ver, de que realmente es accionar lo que sí ellos están bien, que ellos lo tienen, porque con tantas cosas que pasan, con tantas cosas que se miran y después no se saben dónde van a aparecer muertos. Y yo culpo al gobierno que si a ellos les pasa algo, son los únicos responsables y a la policía que se está prestando a ese juego. Hagan conciencia y no tomen como algo político, como algo un partido, no se hagan al lado de un delincuente donde está provocando solo daño a las familias nicaragüenses. El domingo 1 de diciembre de 2019, la policía informó de otro tiroteo, pero esta vez en un retén policial en la zona conocida como Camino Viejo Aniquinomo. En la balacera murió el suboficial mayor, Carlos Alberto Suce Ortiz, de 32 años, y tres civiles, entre ellos Ugarte López. Los otros dos hombres eran Melkin Aguirre, alias El Grillo y Poblador de Masaya, y Julio César Sandino, quien según sus familiares estuvo atrincherado en Lopoli. Pobladores de Masaya, que pidieron omitir sus nombres, coincidieron en que ambos jóvenes intentaban sacar a Ugarte de Masaya en un vehículo cuando fueron detenidos. Pero allá en el cielo, Dios le tiene apartado otro lugar diferente, porque a mi esposo va a un lugar mejor que los de ellos. Escogieron, ellos mataron, torturaron a mi esposo, y eso la Rosario y Daniel también tienen ganado el infierno. Los escarcelados políticos, Cristian Fajardo y María Dilia Peralta, rindieron un homenaje a la memoria de Chabelo y El Grillo. No son delincuentes, no fueron delincuentes, como dice Ortega. Son mártires azul y blanco. Así es, queremos compartir unas bellas palabras que a mi madre les salió del corazón y es nuestro sentir. Así los buscaron como delincuentes, como han juzgado a miles de nicaragüenses. No quisieron ser otros presos políticos y decidieron enfrentar a la dictadura. No les dejaron otra alternativa más que luchar contra un batallón. Y regaron su sangre abonando con ella una nueva Nicaragua. Mis respetos por su sacrificio, descansen en paz. La persecución ha terminado. Igualmente terminará la dictadura. ¡Viva la viuda de José Isaías Ugarte! Mientras los familiares de los otros dos asesinados, Melkin Aguirre de Masaya y Julio César Sandino de Managua ratifican que sus hijos y esposos nunca fueron delincuentes, sino activistas que protestaron contra la dictadura Ortega Murillo. El balance de este violento operativo es el luto y el dolor en cinco familias nicaragüenses, incluyendo la de los dos policías. Cinco muertes, condenables todas, provocadas por la violencia del Estado, que en vez de facilitar una salida política y pacífica a la crisis nacional, persiste en imponer la fuerza de las armas. Y para remarcar esa peligrosa escalada de violencia en la que el Gobierno pretende imponer la narrativa de que en Nicaragua hay una situación bélica, la Policía ha premiado con ascensos a 35 policías encapuchados de la Dirección de Operaciones Especiales que participaron en este operativo. Sin embargo, a pesar de la desesperación del régimen por justificar la represión armada, en Nicaragua sigue prevaleciendo la convicción de que solamente a través de la lucha cívica y pacífica se logrará la salida de la dictadura Ortega Murillo. ¡Gracias! ¡Gracias!